¿Qué es la Liga? ¿Qué mensaje? Pues que todo es posible, ahorita estoy muy contenta de que haya niñas aquí en el estadio que puedan aspirar a jugar aquí en el Uni, antes no existía esto cuando estábamos más chiquitas y el poder vernos en la tele partido a partido, creo que muy contenta de poder ser una inspiración pero también con esa responsabilidad de dejar un buen legado aquí para lo que viene. Claro, al final creo que aquí lo dimos todo, en estos partidos no te puedes guardar nada, estaba lloviendo pero se disfrutó también con todo y lluvia, fue un poquito de charcos en el campo pero el segundo tiempo se pudo jugar perfectamente. Bueno, para nosotras es un placer jugar aquí, sentir el cariño de la gente y sobre todo ver el nivel que está creciendo mucho esta liga, muchas jugadoras vienen aquí y bueno, para nosotras es un orgullo poder disfrutar de este país. Sí, claro, al final se está viendo que muchas jugadoras de gran nivel vienen aquí a México a jugar y eso quiere decir que las jugadoras se están haciendo muy bien y que seguramente va a subir el nivel muchísimo en unos años. Bueno, para nosotras sobre todo es perder año tras año, yo creo que se ha visto respecto a años pasados como el equipo va creciendo y bueno, sobre todo encontrar buenas sensaciones en estos dos partidos amistosos y bueno, llegar a la Liga lo mejor posible. Y ha sido genial, es todo lo que deseo, espero continuar, quiero decir, es un buen torneo, un buen torneo, pero también quiero ganar en la Liga lo mejor posible, estoy muy feliz de estar aquí, realmente disfruté y sí, me gusta, me gusta, me gusta. Gracias. Ah, we just talked about the girls, that walking in here you can feel like this special atmosphere, I think it's a great stadium and we really enjoyed playing here. Gracias.